Otro que no es tanto por la recursividad, o sea, las veces que se emite, sino por la potencia que tiene en sí mismo, es emitir las mismas frecuencias al cerebro y al órgano o tejido que esté afectado, a la zona del cuerpo afectada. ¿Esto cómo se hace? Pues con las gafas vamos a emitir la misma frecuencia que estamos emitiendo con el láser. Utilizamos simultáneamente las galas y el biofotón. Entonces, ponemos el modo en auxiliar más láser y entonces cuando aplicamos, por ejemplo, una frecuencia, vamos a suponer que hay una persona que tiene un dolor en el hombro tremendo, que le han hecho una elfiltración y aquello no mejora. Le podemos poner la misma frecuencia que le estamos poniendo en el hombro a través de los ojos en el cerebro y esto ayuda a reconectar órgano y cerebro. Si os acordáis de lo que decía Hammer, hay una relación órgano, cada órgano tiene una conexión con determinadas áreas cerebrales y cuando hay unos problemas degenerativos, tanto el órgano como el área cerebral están afectadas y además desconectadas. Entonces, esto puede ayudar en determinados padecimientos a resincronizar a nivel de información esa zona del cuerpo con el área cerebral, que puede ser enormemente útil. Normalmente el cable de las gafas galas mide un metro y medio, entonces podemos poner las gafas a la persona y si es una persona que mide hasta dos metros, con un metro y medio casi llegamos a las rodillas o sin casi. Si somos acupuntores y queremos llegar a los pies, yo recomiendo que se compre este cable, que es un cable que se llama Minijack Macho Embra de un metro. Si ponemos en Amazon cable Minijack Macho Embra Big Tech, que es la marca, lo vamos a tener por nueve euros. Y también, como es lógico, en las tiendas de electrónica lo podemos encontrar. Es algo muy sencillo, por siete u ocho euros. Muy sencillo, que nos sirve para alargar el cable de las gafas. ¿Por qué no ponemos un cable de dos metros? Porque da más problemas, se engancha más, es más difícil de enrollar. Entonces, si alguno necesita una extensión, la puede adquirir fácilmente.